Te confieso, querido amigo y a la audiencia de Sin Censura, que esta mañana estuve con novida hasta las lágrimas. Porque efectivamente, todas las personas que hemos pasado tantos años luchando desde la izquierda para derrocar al prianato, al autoritarismo neoliberal mexicano, que veíamos estos momentos como una esperanza, pero también como un sueño que en muchos momentos parecía inalcanzable. Cuando desde que fui diputada constituyente y ahora que soy una fiel seguidora y admiradora de López Obrador y del fantástico trabajo que está haciendo, cuando esta ciudadana que dio un discurso muy emotivo, no todos dieron un discurso muy emotivo, pero cuando ella dijo exactamente las palabras que dijo, porque además las anoté, detengan su reloj y guarden esta hora para siempre. Hoy nació el Tren Maya. Es una frase que además todos sabemos que esto va a marcar la nueva historia del país mexicano. El Tren Maya es una metáfora del arranque de un país que dejó atrás, no solamente al neoliberalismo atroz, al PRI, a Salinas, a los corruptos, a los secuaces, sino un país en el que nosotros sabíamos que había un puente y una luz allá, perdón, una oscuridad, cuando vivimos todas las trampas, todas las corruptelas, todo el fobaproa, el país sin desarrollo, las deudas enloquecidas, todo lo que ya, ¿para qué lo digo? Pero todo lo que era un país lleno de obscuridad, de narco, delincuencia, García Luna, Calderón, sus trampas, Peña Nieto, todo eso que era horrible, ¿no? Y todos los que hemos luchado para derrocar eso decíamos, híjole, qué cosas tan apestosas, tan terribles tuvimos que vivir desde el 68 y antes, ¿no? Pero bueno, todo ese país lleno de obscuridad y de delincuencia organizada y de frustración y de enojo y de momentos en el zócalo gritando y queriendo ir a tomar los pinos, ¿no? Para derrocar a estos infames y todo lo que vivimos todos, dormir en la plancha o en reforma para contar voto por voto, todo lo que tú seguramente, amigo, querido, compañeros que nos están viendo hoy hemos vivido para llegar a este momento, claro, que se convierte este momento en el nacimiento de un nuevo país.